¿Un huevo? ¿Dos huevos? ¿Otro huevo? ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Se convierten en... ¡Mil dólares! ¡Este truco me está funcionando a la perfección! ¡Tengo que ir por más huevos! ¡Yo tengo que descubrir qué contiene esa sandía! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Es normal como cualquier otra sandía! Pero si a esa campesina le da dinero... ¿Por qué a mí no? ¡Ya sé a dónde le voy a llevar! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ya conseguí el dinero que necesitábamos para pagar nuestra deuda! ¡Vaya! ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¡Es un milagro! Verás, te lo voy a contar. ¡Yo estaba... Bueno, 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 eso no importa. Yo solo sé que con todo este dinero podré pagar la primera cuota de la moto que me quiero comprar. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Ya regreso! ¡Mi amor! ¡Esto es injusto! ¡Otra vez Rogelio me quitó todo mi dinero! ¡Pero tengo que ir a ver si es que mi gallina ha puesto más huevos para seguir metiendo en la sandía! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Y tú, qué quieres? ¡Vecina, por favor! ¡Fíeme una cubeta de huevos! ¿Qué? ¿No te da vergüenza? La última vez que te ciego fue el año pasado. ¡Y hasta ahora no me pagas nada! Le juro que después de esto voy a ser millonaria y le voy a pagar hasta el doble. ¿Sabe qué? ¡Váyase por donde vino! ¡No me haga perder mi tiempo! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase! 820, 840, 860, 880... ¡Ey, vecino! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué, yo? ¡Sí, usted! Dígame, vecina. ¡Le tengo que contar un secreto! ¡Que su esposa le oculta! ¡Venga, venga, venga! Y si usted me presta todo ese dinero, le prometo que le voy a devolver el doble. ¡Eso se lo juro! ¡Venga, vecina! ¿Está segura que va a funcionar? ¡Usted confía en mí! ¡Yo lo vi con mis propios ojos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya basta! ¡Sí nunca va a funcionar! Pero tengo una mejor idea. ¡Huevos! ¡Muchos huevos! ¡Ya regresé, sandita! ¡Ah! ¿Sí ves? ¿Ahora sí me crees? ¿Hasta cuándo pensabas contármelo? ¡Respóndeme! ¿Rugelio? ¡Ahora por egoísta te vas a quedar sin nada! ¿Qué? ¡Vas a meter todos estos huevos dentro de esa sandía! ¡Y todo ese dinero será solo mío! ¡Y lo podré disfrutar junto a la vecina! ¡Ya que ella sí sabe ser mucho más mujer que tú! ¡Pero mi amor, ¿por qué me haces esto? ¿Qué esperas? ¡Muérete! ¡Te va a ir muy mal! ¡Vamos, apúrate! ¡Ay, qué esperas! ¡Mételo, mételo! ¡No puede ser! ¡Otra vez no funciona! ¡Vos! ¡Yo! ¡Yo sé! ¿Cuál es el secreto para que sí funcione? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¡Habla, habla! Deben irse los dos y dejarme completamente sola ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dejemos de sola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Escúchame muy bien No se te ocurra escapar porque vamos a estar muy cerca de aquí ¿Entendiste? Sí Vámonos ¿Entendiste? ¡Vámonos! No puedo creer que mi propio esposo me esté haciendo esto Esa niñita ¿Tú qué haces milagros? Por favor ¡Desaparéceme! ¡Desaparéceme! ¡Para siempre! ¿Qué está pasando? ¡El temblor! ¡El temblor! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Córrele! 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 ¡Desapareció! ¡Tania desapareció! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Nos quedamos sin huevos! ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Tú verás qué haces Yo me voy de aquí Espera, espera, espera Déjame el dinero que te presté ¡Vamos! ¡No me toques! ¡No! ¡Te va a ir muy mal! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por mi ambición me quedé sin nada! ¡Terminé perdiéndolo todo! ¡No! ¡No!